Consejo de niños y niñas en Santa Fe, uno. Hola, somos la Escuela Real Mundo Peña 821. Somos de cuarto grado. A nosotros nos preocupaba la cantidad de perros que había en la calle. Hicimos a fecha con información. Sobre las cosas que se hacen en la casita de la mascota. Hacen vacunación y castrección. Hay veterinarios que los atienden y todo esto es gratis. ¡Cuidado con todos nuestros locales! ¡Gracias!